Te cuento una historia. 20 de abril de 1483, tuvo lugar la batalla de Lucena, en Córdoba, España. Se enfrentaron fuerzas cristianas de la corona de Castilla y fuerzas musulmanas del reino nazarí de Granada. El sultán Boadil necesitaba un triunfo para que sus seguidores lo mantuvieran en el poder. Y decide conquistar Lucena, con la intención de sacarla y castigar a los cristianos. Pero estaba defendida por Diego Fernández de Córdoba y el alcaide de Lucena, Hernando de Argote. Los cristianos, al divisar a los musulmanes, encendieron las almenadas de las Torres Vigías para pedir ayuda al conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba, que acudió con su ejército desde Cabra. Boadil, al ver que eran superados en el número, ordenó la retirada, pero fueron interceptados y derrotados. El sultán Boadil fue atrapado y encarcelado por orden del rey Fernando el.